¿Qué honditas? Yo soy Rob Rod y aquí está junto a mí Alejandro Abogado, el APOC Y nosotros estamos todos los jueves de 8 a 10 en la Roxanne Rowling Por nuestra voz radio Con temas de actualidad, como son pues política y casi siempre pues información, porque la información es poder Y esta radio es la radio del pueblo organizado Cultura, música, los mejores invitados aquí en la Roxanne Rowling Jueves 10 de la noche, no, jueves 8 de la noche Por nuestra voz radio Duramos hasta las 10 y a veces hasta más tarde A veces empezamos a las 10 A veces hay gente que también salen más cabezas flotando Y a veces, tenemos la promesa desde hace año y medio que va a venir el fantasma del espacio Así que, ustedes síganlo viendo, va a salir Rock sin gorgojo Redes sociales Arroba en la Rox Facebook, arroba en la Rox Twitter, arroba en la Rox Instagram, arroba en la Rox En la Roxanne Rowling Solo por nuestra voz radio Cientos Y tijerita mágica Casi que todo se ve a culo Tijerita mágica Venga ¿Cuándo se salió mejor? Mejor Hay tela de donde cortar Digo, cuando grabé a Thaline Pero es verdad que dice ¿Y si estuvo bueno? Ahí le corto Working para cuidar de неп Tae Tente de respirar Tente de respirar Tente de respirar